Hoy desentalaré Gacha Live para instalar Gacha Club y hacer mi nuevo o cagámoslo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. , , , , , , , , ,, , ,, , , , ,, , 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 ,, , , , , , , , ,, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno listo comenta del 1 al 10 como crees que quedo.